Ahora, también es otra definición muy importante, interruptor automático, ¿no? Dispositivo diseñado para abrir o cerrar un circuito por medios no automáticos, ahorita platicaré que es un medio no automático, y para abrir el circuito automáticamente cuando se produzca una sobrecorriente preterminada, sin dañarse a sí mismo, cuando se aplica correctamente dentro de su rango. Aquí, por ejemplo, también la propia definición de interruptor automático hace referencia a otra definición, por ejemplo, que es una sobrecorriente, ¿sí? Nosotros habíamos visto el caso de los circuitos derivados y del caso de los alimentadores, esos están pensados, están diseñados para que operen con un valor de corriente nominal, ¿sí? Con la corriente nominal que corresponde a la corriente que demanda la carga, en pocas palabras, ¿sí? ¿Qué es una sobrecorriente? Una sobrecorriente es una corriente más alta, más allá, una corriente más allá de la corriente nominal, ¿sí? Entonces, cuando se produzca una corriente excesiva en valor, en amperes, este interruptor debe de abrirse automáticamente, automáticamente es que por sí mismo el interruptor se dispare, o sea, que abra el circuito. Obviamente, este dispositivo tiene un sistema, un mecanismo en el cual, de hecho, tiene un principio, que más adelante lo vamos a ver, que tiene que ver también con la, con qué tipo de interruptores por su fabricación. Puede ser un principio termomagnético o puede ser un principio térmico, ¿no? Bueno, entonces, también aquí la definición dice, sin dañarse a sí mismo. Ojo, un interruptor automático debe ser capaz de dispararse, de abrir el circuito sin que se dañe a sí mismo, cuando se aplique correctamente dentro de su rango. Es por eso también que esos interruptores automáticos tienen indicados aquí un valor de capacidad interruptiva. Así que también, ese valor de capacidad interruptiva es el, es el marco, es el que medirá, ok, esa es la capacidad interruptiva en kiloamperes, o sea, miles de amperes. Hay que recordar que en un cortocircuito estamos hablando de que son corrientes de miles de amperes, ¿sí? Entonces, este interruptor automático debe ser capaz de soportar, obviamente eso es un, en un pequeño tiempo, ¿no? ¿Sí? Por un pequeño tiempo, esa gran cantidad de miles de amperes sin que se destruya. Si, por ejemplo, si no se hace un buen estudio de cortocircuito y se selecciona un interruptor automático que no sea acorde a la capacidad interruptiva que debe de contar por conectarse en ese punto de la instalación, porque en ese punto de la instalación hay un valor de corriente de cortocircuito de cierto valor que debe de cruzarse la información, ¿sí? Del estudio de cortocircuito debe de cruzarse con esta capacidad interruptiva. De hecho, también debe de hacerse una coordinación de protecciones, que eso también vamos a verlo más adelante, de manera que pueda dispararse y aislarse una falla sin que me afecte, sin que me afecte a mi instalación. De hecho, ese también es un tema que más adelante vamos a ver, que por ejemplo, si yo tengo en un tablero, yo tengo una instalación de automáticos, interruptos automáticos, yo lo que deseo en primera instancia es aislar la falla. ¿Cómo se va a aislar la falla? Se va a aislar la falla cuando en el derivado se dispara en el derivado el interruptor automático, ¿sí? Porque si se llega a disparar el principal de un tablero, si se dispara el principal de un tablero me va a dejar fuera todas las cargas y yo nada más quiero que se aísle la falla en el circuito específicamente donde sucedió la falla eléctrica. Ojo con eso. Bueno, entonces estos circuitos de interruptor automáticos están fabricados de tal manera que es lo que permite que si se seleccionó correctamente conforme a su capacidad interruptiva porque se hizo el estudio de cortocircuito y corresponde el valor de la corriente de cortocircuito que debe hacer y la capacidad interruptiva. Entonces, este se dispara inclusive no sufre daño, ¿sí? Ok, ahora, el método, el medio de apertura automática puede ser integral que actúa directamente sobre el interruptor automático situado a distancia del mismo, ¿ok? Ahora, por ejemplo, también vamos a ver nosotros que dentro de la... de lo que es un interruptor automático existe también una clasificación. Aquí habla de tiempo inverso porque también se tendrán interruptor automático a tiempo inverso. ¿Pero qué es esto? La propia definición de tiempo inverso de la normatividad dice calificativo que indica que deliberadamente se introduce un retardo en la acción del disparo del interruptor automático. Retardo que disminuye a medida que aumenta la magnitud de corriente. Se tendría también que ver, porque de hecho el mismo fabricante te lo va a ofrecer una curva de disparo del interruptor, ¿sí? Entonces, en pequeño tiempo, en un pequeño tiempo son corrientes muy grandes, pero conforme va aumentando el tiempo, la corriente va bajando, o sea, la corriente para el disparo, hasta llegar al valor de la corriente del circuito, ¿no? Bueno, ahorita no me quiero meter a detalle a explicar eso porque tendríamos que hacer referencia a más temas, pero yo nomás quería que vieran que en sí, por ejemplo, este es un interruptor automático de tiempo inverso, ¿no? Aquí habla de un concepto, ¿eh? Que también al principio lo dije. Abrir o cerrar un circuito por medios no automáticos. ¿Qué es un medio no automático? Un medio no automático es tan simple como que se haga este accionamiento de la palanca de manera manual. Es decir, por ejemplo, un usuario desea realizar un corte de energía, desea desenergizar un circuito, o a lo mejor desenergizar todo el tablero accionando al principal, entonces aquí está esta palanca y este es un medio no automático.